Mucha gente, por ejemplo, me han dicho, yo soy joven, yo soy joven, tengo nada más de 20 años. Y es verdad, los jóvenes tienen menos riesgo de complicaciones de COVID. Pero han muerto jóvenes de COVID, han muerto niños de COVID. El otro día, una señora guardia en el hospital me dijo, oh, yo vi que tú estabas hablando de la vacuna en la computadora. Yo nunca te había dicho que mi nieto de 5 años fue el primer niño que murió de COVID en Nueva York. Y me sorprendí y me, you know, me atacó el alma porque esta señora me ha ayudado con tantos pacientes que han tenido varios problemas y ella muy, muy, muy dulce. Y ella también le dio COVID y ella sobrevivió. Eso, uno nunca sabe quién va a ser el que cae. Y ese, ese, you know, esa idea que a mí no me va a pasar, no es verdad. Pero uno no se vacuna solamente para uno mismo. Uno se vacuna por la gente a su alrededor, para su familia, para su amistad. Porque uno no sabe, si uno se contagia en los días antes de síntomas, uno es más contagioso. Eso, otra cosa mala de COVID, que en el tiempo asintomático es que uno se puede, puede contagiar a mami, puede contagiar a abuela y entonces ellos pueden caer. ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena seguir luchando? Salve la luna y comienza otra canción. Y cuando soles llevas extrañando, ya son las ocho y suenan un millón de aplausos. Y en tu recuerdo descubro un corazón. Te echo de menos, por ti yo me quedo. Y volveremos a darnos mil besos, volveremos a darnos abrazos, la calma que llega tras la tempestad. Vámonos, compadre, tarifa, frana y aslántico. Volveremos a soñar despiertos y arrojar al mar todos los miedos. Las estrellas brillan en la oscuridad. ¡Ja, ja! ¡Díselo, díselo! Las estrellas brillan en la oscuridad. Perdí a mi abuela el 4 de abril 2020, pues el COVID, pues se la llevó. Sentir que hay una vacuna es un rayito de esperanza. Si tienes posibilidad de vacunarte, pues vacúnate. Es una manera de pensar a los demás y ser solidarios. Gobierno de España ¡Gracias!